Hola a todos y bienvenidos un día más al canal de Crónicas de una Merodeadora. Hoy sigue siendo la semana de Halloween y de ahí la pinta. Pero bueno, vamos a grabar el Book Tag del Apocalipsis Zombie. Así que, empezamos. Este Book Tag consiste en que tienes que formar un equipo para el Apocalipsis Zombie con 10 personajes de 5 de tus libros favoritos. Tienes que escribir 5 nombres de tus libros favoritos, meterlos en un vaso para irlos sacando al azar. Cada que sacas el nombre del libro, abres el libro en una página al azar y el primer nombre de un personaje que veas rellenará ese cupo en tu equipo. Pero bueno, voy a empezar para que me entiendan un poco mejor. El primer libro es Fangirl de Rainbow Rowell. Aquí está. Las primeras dos posiciones del equipo son la primera persona en morir y la persona a la que haces caer para poder escapar de un zombie que te está persiguiendo. Vamos a ver quién va a ser la persona en morir. La primera persona en morir va a ser Khan, la protagonista del libro. Y vamos a ver a quién voy a empujar para salvarme de un ataque de un zombie. La persona a la que voy a hacer tropezar para yo salvarme de un ataque zombie es Levi, el coprotagonista de Fangirl. Vale, lo siento por Levi y por Khan. Perdón. Me cae muy bien, pero son las reglas. Vamos a por el siguiente libro. Le toca a Ignite Me del Dajere Maffin. Aquí está Ignite Me. De este libro voy a sacar la primera persona que los zombies se comen y la persona que hace que yo me caiga para salvarse ella de un ataque de un zombie. Vamos a ver. Warner es la primera persona en convertirse en un zombie. ¿Por qué? No es justo. Y vamos a ver quién es la persona que me hará tropezar. Kenji es la persona que me hará tropezar para salvar su vida. Esto podría ser bastante típico de... Realmente. Vale, aquí lo estoy formando. Mi tercer libro va a ser... Memorias de Idun Panteón. De Memorias de Idun Panteón. Y este libro va a salir el idiota del grupo y la persona inteligente del grupo. Vamos a ver quiénes son. El idiota del grupo es Victoria. Un poco sí. Es un poco idiota. Por no escoger solamente a spoiler, no voy a decir nada. La idiota del grupo es Victoria y ya está. Y vamos a ver quién es el inteligente del grupo. Ok. La inteligente del grupo es Kimara, aparentemente. Es un personaje secundario que aparece en los libros de Idun. Y a veces coquetea con Jack, lo cual no me gusta. Pero si dicen que es la inteligente del grupo, supongo que será la inteligente del grupo. El cuarto libro es... Dos velas para el diablo de Laura Gallego. De dos velas para el diablo van a salir... El médico del grupo y el experto en armas del grupo. Vamos a ver quiénes son. El médico del grupo es... El arcángel Gabriel. Vale. Vale, un arcángel tendrá poderes curativos. Ok, y poder pelear con los zombies para que no me maten. Supongo. Espero. Y ahora el experto en armas del grupo va a ser... Kat, la protagonista de este libro. No sé realmente cómo va a luchar ella contra los zombies. Y cómo va a ser experto en armas... Si es una fantasma. Bueno, tengo un equipo bastante particular. ¿Quién dice que no? Y mi último libro es... El nombre del viento de Patrick Rodfuss. Del nombre del viento de Patrick Rodfuss van a salir... El guerrero del grupo y el líder del grupo. Así que veamos quiénes son. El guerrero del grupo será... Dena. Una de las protagonistas del interés romántico del protagonista. Que se llama Wolf. Dena es una persona bastante interesante. Y... Como es bastante interesante y tiene muchas facetas. Seguro poder pelear y patear detrás de algunos zombies. Finalmente. El líder del grupo para el Apocalipsis Zombies será... Wolf. Vale. Pues vale. Voy a tener un gran grupo contra el Apocalipsis Zombies. Porque Wolf puede... Ganarles a todos. Tengo un gran grupo. Vamos a recapitular. Este es mi equipo contra el Apocalipsis Zombies. La primera persona a morir va a ser Kat. De Fangirl. La persona que hará que me tropiece para salvar su vida será... Levi. De Fangirl también. La primera persona que se convertirá en zombie será... Warner. De Ignite Me. Y la persona que me hará caer a mí para salvarse de un ataque de un zombie... Será Kenji. También de Ignite Me. Ahora. El idiota de mi equipo será Victoria de Memorias de Iduni. Mientras que la persona inteligente va a ser... Y Mara del mismo libro. De dos velos para el diablo. El médico de mi equipo será... El arcángel Gabriel. Vale. Y... El experto en armas va a ser Kat. La protagonista fantasma del libro. Finalmente. El guerrero. En este caso guerrera de mi grupo. Será Dena. De Nombre del Viento. Y el líder de mi grupo será Quote. Así que Apocalipsis Zombies. Ven con toda. Que tengo un equipo para patear del trasero. Y bueno. Eso ha sido todo por el Book Tag de hoy. Espero que les haya gustado. Y no se olviden de que nos vemos mañana aquí en mi canal. Con un nuevo video de Halloween. Hasta entonces no olviden suscribirse a mi canal. Darle like a este video. Comentar lo que quieran. En la caja de comentarios. Nos vemos. Y... Adiós. 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 Adiós.